Ollentes de Radioactiva y seguimos en Rock al Parque 2014, 20 años Y me encontré a uno de los panelistas estrellas de Hora 21 del Club de las Mentes Corrompidas Con el señor Diego Mateo Esquio Matius Hola Tatín, la gente de Radioactiva Todo bien o no, gozando Rock al Parque como en los viejos tiempos Si, ya no puedo poguear porque ya tengo calambres en las piernas Pero con la misma energía Ya estamos viejitos, ¿se acuerda cuando nos parchábamos allá atrás? ¿Dónde estaba la gente allá atrás? Si ¿Y alguna vez que se puso a volar con algo de... ¿Gokio alguna voz o no? Ya sabe a qué me refiero ¿Qué? Lo que acabamos de fumar No sé, pues dígame usted Por eso te digo Guarica, estamos tan perdidos que sí, todo se supo Oiga, Mateo, es un saludo para toda la gente de Radioactiva Que va a ver este video y se va a dar cuenta que acá gozamos el Rock a todo nivel y a toda hora Bueno, un saludo a la gente de Radioactiva y que se lo gocen Eso, que va el Rock, el planeta Rock, ya nos vemos, chao Chao